Icebox Dicelo que este es Nick Joy El menor, el suicida Kila con los kilos secret Chacales con la biela chelic Nick Joy con los papeles concret Atlanta Record pide más de crack Kila con los kilos secret Chacales con la biela chelic Nick Joy con los papeles concret Atlanta Record pide más de crack Arriba la quince Arriba la veinte Dicelo que este es Nick Joy El menor, el suicida Focke Swagermann Tanto el retombe de los minicomponentes Que tengo vibrando todo esto Mi neumático Mi Joy, yo el menor El físico Más demótico Focke Swagermann El real, millonario El real, millonario El principal, el baby dance Soy tu pandillero de favela California Record Que echamos aquí a tocar mi forma Yungori En la casa Mi Joy, yo el menor El suicida Me plonta romper la cabeza Con todo mi álbum Pup, 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 pup